Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Sientes lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' dibujarte otra que se busque Papi, todo son tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la pota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo Ay, duele, y no te miento, 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 duele,